Buenos días a todos, lo primero, obviamente, no me puedo escapar a hablar de lo que es para mí estar aquí hoy dando una rueda de prensa con esta preciosa camiseta del Colegio San Antonio, el lugar donde se me dio por primera vez la oportunidad de salir de Plasencia y la verdad es que siento una emoción especial por esto, por dar la rueda de prensa aquí, por el motivo por el que lo damos aquí, por estos 100 años de los cuales me siento mínimamente partícipe, pero que para mí y para todo el que me conoce sabe que es muy importante sentir que he sido parte o formo parte de este club, pues como digo es muy emocionante y la verdad es que no se me quita la sonrisa de poder estar aquí en estas instalaciones, en esta residencia del San Antonio y como he dicho en redes sociales espero que esta unión perdure en el tiempo porque realmente es muy bonito estar aquí en un día como hoy y bueno, a partir de esto, pues hablar del partido del viernes, está muy manido el dicho de una final lo dijimos en el principio de temporada, que íbamos a jugar 34 finales, pero sin lugar a dudas esta es la final que nos toca ahora afrontar venimos de un partido en el que el equipo realizó un gran trabajo, sin el justo premio creo de lo que se vio y se mereció y en ese sentido nos ha costado levantar la cabeza al equipo porque todo el mundo pensaba que la victoria en Girona se podía haber venido para Cáceres. Nuestro trabajo ha sido esta semana, al contrario que la semana pasada, ha sido bastante menos táctico y mucho más psicológico, con lo que supone eso, momentos complicados, conversaciones complicadas, situaciones complicadas, tensas porque lo que no queremos es que el equipo se nos vaya del camino que todos ellos quieren, porque es una cosa que sí que quiero destacar que los jugadores están muy por la labor de trabajar para conseguir un objetivo mayor que la salvación y en esa línea hemos trabajado esta semana, ajustando ciertos aspectos defensivos, lógicamente, un poco más rutinario en ese sentido mejorando ciertas situaciones ofensivas, que creo que poquito a poco el equipo va encontrando esa circulación de balón y ese encontrar a la mejor disposición y con ello queremos llegar en las mejores condiciones posibles a nuestra final. Si a todos estos condicionantes del partido anterior, de la semana, le añadimos el centenario del club, qué mejor momento para dar un impulso y potenciar lo que somos. Dos clubes unidos para una misma causa y es un día muy importante para nosotros. Y nos encontramos con un rival, con Oviedo, un rival muy cambiado, muy diferente al de la primera vuelta, con muchos jugadores nuevos, pero con el que para mí es el mejor entrenador de la categoría, que no es otro que el Scano. No es un entrenador con el cual tenga una relación fantástica, nada más que de cordialidad y compañerismo, pero para mí es probablemente el mejor entrenador de la categoría y estoy seguro que será un reto muy importante es enfrentarnos otra vez a él. Un equipo, como bien digo, muy cambiado, con jugadores con mucha facilidad para anotar, para dirigir, con mucho físico, jugadores muy versátiles y jugadores con mucha experiencia como el archiconocido Arte A. Creo que hay muchos puntos en Jorgensen, circulación y anotación y asistencia en Ludwig. Creo que va a ser un partido muy complicado, muy complicado en todos los aspectos. Y que esa fortaleza mental de la que a veces carecemos va a ser vital para que podamos llevarnos una victoria. Y ahí vuelvo a apelar otra vez a ese momento de la afición. Nosotros tengo claro que uno de los motivos por los cuales perdimos en Girona fue ese factor extra que fue la afición de Girona. En los momentos complicados casi, no sé, a mí me pareció que había 3.000 o 4.000 personas en algún momento. Cómo apretaron, cómo empujaron a su equipo. Creo que eso fue uno de los factores diferenciales. Y eso es mi deseo. Miro la camiseta porque, aparte de que me gusta mucho, porque creo que puede ser un factor diferencial el viernes para nosotros. Que nuestra afición, con nuestra cantera, animando, apoyando, con padres, con la comunidad educativa de San Antonio, como decía la directora, creo que es un día muy importante para nosotros, no solo en lo deportivo, sino también en lo social. Una pregunta. ¿Cómo está físicamente el equipo? ¿Cómo llega? ¿Hay barcas? Pues esta mañana hemos subido un par de percances. No sé el alcance de ellos todavía. Yo, cuando he acabado el entrenamiento, estaban con los fisios, estaban valorando un par de golpes que ha habido. Espero que en las próximas horas me digan que los tenemos al 100%. Pero no ha habido nada reseñable más allá de estos percances, que casualmente ha sido el último día. Yo creo que si estos golpes hubiesen pasado el lunes, no estaríamos hablando de ellos ahora mismo. ¿Tiene un golpes? No, no, no. Un golpe Jorge San, un golpe Jaume Lobo. O sea, no hay… A ver, si no lo he dicho, no ha sido… Porque no ha sido dos golpes y ya está. No hay mucho más donde rascar. ¿Por qué le gusta al equipo mantener una misma línea en los equipos? En los partidos, a veces es caume arriba, a veces caume abajo. ¿Por qué le cuesta para todos? Esa es la gran pregunta. Nosotros hablamos mucho entre nosotros, el cuerpo técnico. Nosotros hablamos, nos unimos semanalmente en pospartidos con Eduardo. Intentamos analizar todos los puntos de vista. Siempre cuanto más gente apoyando y dando, en este caso, su opinión de lo que ve, de un prisma distinto, pues mejor para aglutinar toda esa información y tratar de, entre todos, reconducir ciertas cosas. Este equipo tiene un alma muy grande. Tiene un corazón enorme. Yo siempre digo, y la bondad y el ser buenos chavales nos mete canasta, ¿no? Pero es un equipo con los que te puedes pegar una charla larga y tendida y siempre vas a sacar algo positivo, porque son buenos chavales. Pero todo ese corazón, toda esa gara, todo ese ánimo, también a veces repercute en negativo, ¿no? Muchas veces he dicho que es un equipo muy emotivo, para lo bueno y para lo malo. Y que en alguna ocasión eso puede ser parecido a lo que es su entrenador, ¿no? Y hay veces que no hemos sido capaces de controlar esas emociones. Y yo creo que, aparte de ir construyendo, por ejemplo, quintetos, hablando más tácticamente, construyendo quintetos en cuanto a cohesiones, hemos exprimido un quinteto, ahora vamos a intentar buscar otro, vamos a intentar buscar más equilibrio. Aparte de eso, creo que es un equipo que debemos seguir trabajando mentalmente en esos aspectos que nos hacen daño, desterrarlo, ¿no? El baloncesto es fantástico. Tú cometes un error, tienes automáticamente a los dos, tres segundos, cinco, tienes la oportunidad de hacer algo bueno por tu equipo. Y este equipo hace tres cosas buenas, ya sea ataque o defensa. La cuarta la hace mal y se está acordando de la cuarta durante los siguientes dos minutos. Pero se está acordando el que está en pista y el que está en el banquillo. Pero nadie se acuerda de las cuatro defensas buenas, de los tres ataques buenos. Siempre vamos a tirar de eso, ¿no? Entonces, es algo que me está costando, me está costando, como alguna vez dice Eduardo, de llegarles, ¿no? De llegarles porque les llegas, pero no les llegas en ese momento. Y es algo que parece así muy superfluo, pero ese creo que es el problema, ¿no? Bueno, sabemos cuál es el problema y estamos buscando mecanismos para ir solucionándolo, ¿no? Pero, bueno, yo sí siempre he de quedarme con lo positivo, ¿no? Hay muchas más cosas positivas de las negativas en todos los partidos. Sí, sí, o sea, pero aquí hay que decir las cosas muy claras. Los doce partidos que tenemos por delante, en los doce ya hay algo más allá que los dos puntos de la victoria. En los doce, en todos. Hay algo más ya y eso lo tenemos que tener muy claro. Y tenemos que ser valientes y decirlo. O sea, nosotros tenemos que ser valientes y venir aquí y decir, tenemos la ambición absoluta de querer ganar todos los partidos para meternos en los play-offs. Hay que ser valientes. Viene Oviedo, esto es una final. Si ganas a Oviedo, le sacas dos victorias. Y a ver qué pasa con el resto del resultado. Porque ya se enfrenta a todo el mundo y todo el mundo ya es algo que va a sumarlo o restarle directamente sin mucho margen de error. Y yo creo que hay que ser valientes y decirlo. Y hacerlo. ¿Quiénes son los chavales del filial o los chicos del filial que mañana estarán en el vacío? Sí, Eduardo Chacón y Juan Santos, ¿no? Hay que decir que están por su trabajo. Están por su trabajo. Eso es incuestionable y que nadie lo dude. Pero hay un punto de romanticismo que coincide con su trabajo. Y que son dos chicos del San Antonio. Son dos chicos criados en la cantera del San Antonio, desde el Maybe Basket. Y hoy en el centenario, y mañana en el centenario van a estar con su equipo y con su colegio. Y la verdad es que a mí me emociona mucho. Especialmente estos dos chicos. Falta también Alejandro Martínez Agudo, que sería otro de los chavales del San Antonio. Pero especialmente estos dos chicos, a los cuales he entrenado desde muy pequeño. Pues la verdad es que es otro motivo para ilusionarme con una bonita fiesta en el Multiusos Mayades. Es que Cáceres quiere baloncesto. Tres negros unidos son Cáceres. 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 Tres negros unidos son Cáceres.